Con su venia, diputado presidente, saludo fraternalmente a todos mis compañeros legisladores, al público presente y medios de comunicación. En nombre del partido Movimiento Ciudadano, quiero expresar el posicionamiento claro y analítico en torno al quinto informe de gobierno del licenciado Juan Sabines Guerrero, gobernador constitucional de nuestro estado. El ayer y el hoy tienen matices diferentes. Hace cinco años, un hombre joven, con visión, conocedor de la realidad social y política de Chiapas, prometió trabajo, esfuerzo y lucha sin cuartel para combatir la pobreza y las desigualdades, que parecían transcurrían como parte de un destino fatal, incapaz de experimentar ningún cambio. Cinco años después, aquel hombre de propósitos y determinaciones muestra los resultados del fecundo trabajo realizado. La pobreza ya no es en Chiapas su distintivo. Ha disminuido, demostrando que se puede combatir y abatir mientras exista la voluntad política de hacerlo. Reforzada con ideas, con programas, con la correcta focalización de sus verdaderas causas. La pobreza en Chiapas, desde luego, que no se va a erradicar en un sexenio, pero se dejan bases, bases muy firmes para seguir combatiéndola. Todo es cuestión de querer para poder. Y no siempre los que pueden quieren. A eso obedecen tantos rezagos, tantas frustraciones en hombres y mujeres a quienes no han llegado con oportunidad de los apoyos institucionales para mejorar sus niveles de bienestar. Si la dispersión poblacional persiste desde hace muchas décadas, ¿por qué antes no se pensó en la fundación de ciudades rurales sustentables como uno de los medios más eficaces para unir pueblos y sacarlos de la marginación? Las ciudades rurales, fundadas y organizadas por el gobernador Juan Sabines Guerrero, ya demostraron su eficacia y las familias de la dispersión integradas a un todo popular comprobaron el cambio radical de su existencia entre el ayer, que era miseria dramática, con carencia de los más elementales servicios y el hoy, donde disfrutan de agua, electricidad, educación, salud y fuentes de trabajo, que dejaron atrás los rigores del pasado para entrar a un presente lleno de vitalidad y satisfactores con un futuro bonancible y real. Este ejemplo de integración de pueblos dispersos es el punto de partida para seguir luchando por la gente y por su bienestar, rescatándola de la marginación y de las acechanzas de la miseria. No se trata de convertirlos en seres ricos o pletóricos de abundancia, eso ya depende de la propia creatividad para ir en busca de la superación de lo que se trata es de impulsar comunidades donde las oportunidades se brinden a todos y cada quien la aproveche conforme a los dictados de su iniciativa e inteligencia. En Chiapas le apostamos a la unidad y al progreso, lo que ha sido bien entendido para los grupos sociales que advierten el clima de paz y seguridad que se respira. Las acciones institucionales han hecho lo suyo, con la respuesta siempre con medida de los poderes legislativos y judicial, cada quien en el ámbito de sus responsabilidades, pero en la obtención de un solo objetivo, el bienestar de los chiapanecos. Criando leyes y haciendo justicia, se abren insospechados espacios para la libertad, igualdad y democracia. Acontece el quinto año de un gobierno que ha dado la batalla en todos los frentes para hacer surgir un escenario social con mejores niveles de desarrollo, para vivir con decoro y dignidad. Este gobierno ha realizado un trabajo bien calificado que va a resistir cualquier evaluación posterior, porque la respuesta la van a dar los beneficiarios de tantas acciones de justicia social. Ellos serán testigos de la historia. Mi partido Movimiento Ciudadano reconoce el esfuerzo del gobernador Juan Sabines Guerrero y lo respalda por todo lo que ha recibido el pueblo en educación, en salud, en vías de comunicación, en apoyos al campo, que como la reconversión productiva ha puesto a los campesinos frente a la oportunidad única de alcanzar un radical, una radical transformación en la vivencia familiar. Se han abierto las puertas a los inversionistas de buena fe y ellos han penetrado al Estado para fomentar el desarrollo económico, creando fuentes de trabajo que han abatido el desempleo y que han puesto a Chiapas en un lugar de privilegio en este rubro, como ejemplo nacional. Hay una labor integral que converge en todos los puntos del Estado, logrando el mejoramiento de los pueblos. Sabemos de estos afanes y por justos y acertados, el Partido Movimiento Ciudadano lo respalda, porque todo lo que beneficia al pueblo, integra, promueve y sigue manteniendo la esperanza de continuar sin detenerse por esta senda de progreso que en Chiapas ya se abrió como amplio horizonte de hoy y del futuro. Es cuanto, diputado presidente. Gracias por ver el video.